este avión lo compré el otro día en el drift store yo creía que no andaba pero ando así está entero se mueve para los lados se compran juguete a los muchachos después se aburre enseguida o lo rompen este juguete debe haber costado algo bastante y me da la pena tener que regalar solo a un niño porque los niños de hoy en día si no le enseñan, lo cogen, lo desbaratan no es igual que a mi que yo tuve menos de 7 juguetes y me hacían cuidarlo porque mis padres no tenían mucho dinero en Cuba y me hacían cuidarlo y este yo sé que si yo lo doy más adelante, lo regalo lo van a desbaratar porque no lo van a coger así, jugarlo y ponerlo otra vez, guardarlo no, 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 no yo sé las cosas como son yo creo que me voy a quedar con él y a ver dónde lo pongo porque ya no tengo ni dónde poner nada bueno yo creo que me voy a quedar con él yo creo que me voy a quedar con él